C-C-C-Casa Pachangas C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' mano, de las rodillas pa' arriba Ser marqueña de mi vida, ser marqueña de mi amor Voy a dar la despedida, como la de un marinero Voy a dar la despedida, como la de un marinero Por tu sombra de la mano, que está roto compañero Ser marqueña de mi vida, ser marqueña de mi amor Ser marqueña de mi vida, ser marqueña de mi amor Oye, oye, señoras y señores, los zapatos son para todos ustedes Gente bonita de verdad, que se están dividiendo en esta ocasión La de especial Y yo te ves, sabros y domani Sí, 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 sí Sabrosos señoras y señores, continuamos con la música, los aplausos son para todos ustedes. Recuerden que los saludos por acá de este lado nos hacen llegar por redes de un Servifax. Y nosotros con todo gusto nos vamos a complacerar esta noche tan especial. Félix, en zona, y para toda mi gente, y para toda mi gente bonita de Oaxaca, de Guerrero, y de esos lugares aledaños allá, a nuestro México lindo y querido compadre. Vamos con este bonito, que es de la producción, número 18 para ti. Y lleva por el título, el Luis H. ¡Sé así! Chaparrita de mi vida ¡Felix, en zona, y para toda mi gente! ¡Felix, en zona, y para toda mi gente! ¡Felix, en zona, y para toda mi gente! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No se quita la llumbre! ¡No se quita la llumbre! ¡A los fakes de lo eres! ¡Ya no son héroes mías! Pa' quiénescedieron? Se habló al mar,úa de lo que ha venido en Esc relação! Quiere ser queridos cantores La vecina la alimente, se enamoró su marido Y por pura coincidencia, vino a quedarse conmigo Que tu mamá tiene mi certeza, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, de haberte querido tanto Y el huésache no tiene la culpa, no vale, de tanto sabor ¡Gózalo! 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 ¡Aña, aña! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Guzalo! ¡Gózalo! 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 ¡G Y ahí es el desamor, el luchuñol, en las teclas, los sálos a los males, y se sienta. ¡Vamos! La culpa tiene el guisache de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo de haberte querido tanto La culpa tiene el guisache de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo de haberte querido tanto Quedino juguano Hasta Dociante Ahí lo vas Ahí lo vas por su rato que si señoras y señores Que rico que es rico de verdad lo están bailando Lo están disfrutando Tenemos mas musica para que sigan bailando Y se la sigan pasando sensacional papi Se prendió el cerro de la esperanza Saludos para toda la gente bonita de allá Queremos mandar saludos a mi cariñosamente Para un gran amigo Para mi compadrita de Ane Bichampa de los Reyes Claro que si compadre Santos Reyes, Bichampa, Cidacayama Para mi compadre Carrasco Por supuesto que si, que anda por allá disfrutando Y bueno que nos está solicitando algún tema Por ahí en especial mi queridísimo Franco Paredes Algo de la música, ritmo de las chilenas Para que nos sigan gozando por acá de ese lado Para toda la gente que nos acompaña Recuerden que si tienen por ahí más saludos Háganos llegar por acá de ese lado por un servicio O hasta acá directamente Acá donde está la escalera Que acá nos pueden Comunicar Franco Paredes Claro que si, vamos a tocarles un tema Que nos vino a solicitar aquí el amigo De los que ya actuaron del grupo anterior Le vamos a complacer este tema Que lo está pidiendo de Coyarte Dice, para los amigos de Coyarte Y dice así El abuelo ¡Coyarte! 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 Dice, para los amigos de Coyarte! ¡Coyarte! 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 Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita se apanteaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita se apanteaba En ese momento esta chilena ya esta polvo levantaba Recuerdiendo su veroso mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Mi abuela se acobrotaba y justo me grabó un ritmo Al bailar esta chilena que cantaba mi abuelito ¡Suscríbete al canal! Esta chilena que cantó, se la relicó a mi abuelo Esta chilena que cantó, se la relicó a mi abuelo Porque yo me acuerdo de él, ahora que él ya está en el cielo Y sepa que no lo digo, que yo siempre lo recuerdo Esta chilena que cantó, se la relicó a mi abuelito Esta chilena que cantó, se la relicó a mi abuelito ¡Suscríbete al canal! 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 Hay unas playeras y discos para que todos ustedes se lleguen a un recuerdo de la furia oaxaqueña. Y ese tema está dentro de ese material que lleva por título Estoy pensando en ti. Es el ritmo de cumbia y se va a bailar. Si me dejas tu recuerdo, estoy pensando todo el día Quiero decirle que te quiero y poco más que a mi vida Vamos a tener tu llamada, vengan con la cámara, vengan con su miedo Y yo voy a salir y cálmelo, ¿qué tal lo que estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi amor, estoy pensando en ti, mi amor Estoy ganándote, recordándote, llorando por qué Y yo voy a salir y cálmelo, estoy pensando en ti, mi amor Estoy pensando en ti, mi amor, estoy pensando en ti, mi amor Y no, por qué estás aquí ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ah, y todo! ¡Buevelo, buevelo, buevelo, buevelo! ¡Bueve, bueve, bueve! ¡Bueve, bueve, 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 bueve! Y así pasan días, las semanas y las horas Y aquí recordando, tu mirada enseñadora Vamos a tener una llamada, vengan con la cámara, vengan con su miedo Y yo voy a salir y cálmelo, ¿qué tal lo que estás haciendo? Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!